No, no llames que no quiero verte, porque yo ya me fui. De visita a las instalaciones de enlace televisión, artista locales que participaron en la primera versión de Soy la Voz, organizada por el cantante Omar Herrera, nos contaron su experiencia en el concurso Soy la Voz, en el que participaron más de 20 jóvenes barranqueños. Bueno, experiencia muy significativa, en realidad aunque ya había tenido la oportunidad de concursar en distintos concursos tanto fuera, de acá de Barranca como acá, pues es el primer trofeo que yo me llevo para la casa, entonces es muy significativo, realmente lo valoro mucho, lo aprecio mucho y creo que nos dejó una gran experiencia, no solo a mí sino a todos los concursantes, creamos buenos lazos, buenas amistades y es muy importante, eso para mí. En esta participación se premiaron a los tres primeros puestos del concurso Soy la Voz y estos jóvenes mostraron todo su talento vocal en tarima y obtuvieron una gran experiencia gracias a este concurso. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Soy la Voz acerca del concurso fue una experiencia muy bonita que me quedó, fueron muchas enseñanzas que me llevaré para toda la vida y pues claro, muy contenta de estar aquí, de ser ganadora de tercer lugar. Según los artistas que ganaron los primeros puestos, seguirán trabajando musicalmente para seguir creciendo en el gremio artístico y por qué no, para participar en otros festivales a nivel nacional.